¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad a vuestros compañeros. Moved el culo, os quemaréis en el infierno. Cuando la mierda se expande, muchos se van. Pero no es cuantos se quedan. Señores, aquí tenéis a Charlie, afrontando el fuego. Ella, George, escondiéndose en el bolsillo de su papá Eto. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a condecorar a George. Y van a castigar a Charlie. Están fabricando un barco de ratas. Un buque de soplones de élite. Si piensan que van a formar estos pajaritos para ser caballeros de bien, yo les digo que están matando el propio espíritu que esta institución afirma inculcar. Estoy viejo. Cansado. Medio ciego. Pero si tuviese un bazooka, destruiría este lugar. He visto a chicos jóvenes como estos, con los brazos arrancados, las piernas destrozadas. Pero no hay nada peor que un espíritu amputado. Y no hay prótesis para el alma. Se piensan que están llevando a este soldadito con el rabón de las piernas a su casa. Y yo les digo que están ejecutando su alma.